¿Cuál es tu teoría? No, yo creo que se la levantaron para violarla, no tengo ninguna duda. ¿Vos sabés que yo no creo eso? No, no, tres de la tarde, un lunes feriado, tres de la tarde con frío estoy seguro. ¿Cuál es tu teoría? No, yo creo que se la levantaron para violarla, no tengo ninguna duda.